Se da la partida de la décima del programa. Salió disparado por fuera Planetario a tomar la punta. Por dentro se ubica segunda Black Roacham. En el tercer puesto, muy cerca al grupo, se aprecia a Noglech, también Marcelito. En el grupo, ganando terreno, Salomé. Muy cerca, avanzando Cotosh. Ingresaron así al poste de los últimos 600 metros. Hay pelea en la delantera, por el lado de afuera Planetario. Por dentro lo hace Black Roacham. Muy cerca marcha en el grupo Pabellón. Luego tratando de ganar terreno en Noglech. Mucho más abierto lo viene haciendo Tio Buck. Faltan exactamente 250 para la meta. Planetario, Pabellón, pelea en la punta. Encima lo va haciendo Tio Buck por fuera que va tomando fuerza. Faltan 100, Tio Buck ha quedado en la punta. Tio Buck adelante, segunda Salomé. Tio Buck, Salomé, llega a la meta. El tercer puesto para Platino Humbert. Cuarto en línea Pabellón con Cotosh. Luego Noglech, Black Russian. Gana la última carrera del programa. El número 10 Tio Buck con Juan Pablo Medina. El día de la punta.